Música 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 Que tienen que decirle la vida visual Que se ve papá Y se los damos en 3 2 3 Vamos en 3 Vamos en 3 3 1 Tiempo Tengo rap extraordinario Del que sale muy pocas veces Por los vecindarios Esto es realidad virtual Y estoy con Tommy y Jerry Jugando en códigos binarios Ustedes no saben que les digo Tampoco saben como los sigo Mundo virtual como iCarly Aquí tienen el show Este es el show de sigo Quieren que me vaya o les sigo Yo soy un mundo virtual Las redes persigo Yo soy el técnico más rudo Por eso los buses de tu tarjeta madre Los sigo Tengo razón La filosofía sabe lo que digo Esto no es un mundo virtual Es algo internautico Que no va contigo Que no va contigo Pero no puedes expresar El estilo mi amigo Que yo te vengo a sacar La espalda se te empieza a doblar Es el mundo virtual Siempre viendo el celular Eso es rap Que como lo conecto Es más perfecto De que se ríe El rap de este metaverso Este rap no se prefiere Quieres ver real BR Quieres ver rap BR Suena genial carnal Este ritmo que no tienes No lo puedes mirar Por un peso te dejo pasar ¿Entiendes? Cobro 100 Se le llama Green Pass ¿Por qué más? Por un peso te agarro Bacuarro Después te prendo un cigarro ¿Entiendes lo que conecto? Mark Zuckerberg Nos hizo pegarnos un metaverso ¡Yepo! ¡Un fuerte aplaudo para Spocky Chego! ¡Vamos con la iglesia! Quiero saber que yo también conozco a Monterrey El tema es Zonas Zonas Ya saben que hacer Va Empieza cero ¿Qué te tienes que decir A la chica de tres Dos Uno Se va para afuera No tiene la espera Este rapero rapea con la mera No tiene nada de lo que ella quisiera Este rapero se va en la primera Este güey No entiende Nada de lo que quisiera La zona O sea No entras a tomar mi bandera Zonas turísticas querían Vamos a la macroplaza O quizás al Santa Lucía O a fumar Andalucía A donde quieras tú El caballo, la cola, no la mesía Este rap que es genial No traes nada En Monterrey No se tiene ni una preparada Una zona lo que pide el camarada Voy a ver un caballo Y la cola y su cascada Ya Estoy rapeando siniestro ¿Cómo lo muestro? No me importa lo que tengas de escenario Una zona se encuentra en el escenario Se encuentra hasta en tu casa Pues mi zona es mi barrio Es otra parte de mierda que no tiene razón Y que no saca cabeza de caparazón Que solamente dice que prohibió Sale mega de la risa Porque sabe que ni siquiera sale del corazón Me importa una mierda si me equivoco Porque lo hago de corazón Yo estoy tocando la campana en la Indepay Va a empezar esta revolución Ya clave más que tú Y eso lo van a saber Tú dices del obelisco Que la bandera quieren ver Ni siquiera sabes lo que dices ayer La bandera no se mira Se mira el atardecer Es como yo lo hago y no sales Porque ni siquiera lo que dices sabes Yo trabajo de repartidor Soy de zona pobre Le entrego a los ricos Estoy juntando las clases sociales Aquí no se vive de zonas carnal La cabeza no se puede conceptualizar Yo no te voy a hablar de zonas Dios no perdona Y esta tierra es un sistema universal ¡Lleva! ¡Un fuerte aplauso para Spock y Cero! Tenemos veredicto a la cuenta De 3, 2, 1... ¡Se la lleva Spock! ¡Un fuerte aplauso para Cero! ¡Nos vemos!